Estoy aquí en su guapa la niña que dijo mi hermana, Andrea, que hablando ella también tiene un canal, Andy Chávez, se los recomiendo. Su imagen es de un gatito negro con gallitas y Gigi, no sé, nuestro gatito querido, no me importa, vamos a jugar. ¿Con los que vamos? No sé, tres y cuatro, cinco y seis. ¿Cuatro, cinco y seis? Ah, entonces ya lo de esos... Este, sí, creo que sí era. ¿Eh? ¿Y esto? Yo no sé. El anuncio, el anuncio diario. Un refri. Cinco o seis. No, ya había jugado un nivel ovni entonces este no es. Entonces, sí. Eh, voy a pausar poquís el video y voy a ver cuál es lo que les tocó. Bien, ahora sí ya sabemos cuál era el siete y ocho. Y ahora sí, vamos a jugarlo. Yo juego el siete y tú el ocho, ¿sabes? ¿Hablas así? ¿Hablas normal? Ah, dios, 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 dios. Ni que dios ni que nada. Vamos al siete y ocho. Siete. Ya me estoy armando para pelear contra el castorzote grandote. Voy a bajarle el volumen. Voy a bajarle el volumen. Voy a apagar la tele. Bueno, creo que... Sí, ya. Muera, en mapachitos y cocodrilitos y tusitas, lo que sean. ¿Mapachillos? Dinero. Más dinero, mejor. ¿Verdad, Andrea? Sí, para que te compres más cosas y te armes. Para el castorzote. Es uno como este, pero un mal grande. Ay, que le ganas sin carne. Andrea. Pida. Ay, no me sirvió de nada. Pero, bueno, sí sirvió poquís. 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 Papatito, ha gustado mucho. No, 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 no. Gracias, primito Roy. Y tu primita Roy es tu ranita. Por eso sí se llama, primo Roy, la rana. No es tu primo porque tú eres una rana. ¿Y? ¿Quién es más? ¿La tusa o los... Los aules. Mapaches. Ajá. Ah, sí, te he tomado. Creo que ya terminé. Sí. Sí. ¿Tú que es el que sigue? No. Andrea. No que sí. Bueno. Un disparito. Ups. ¿Qué es esta? Yo no hice nada. Ah, sí. ¿Te has salido? Yo. Pues me vuelvo a meter y ya. Sí, maestro, sí, maestro. Vas en el ocho. Vas en el ocho tú. Voy a dar un disparito. Sí, un disparito. Ay. Dios. Dios, estás loca. Sí, estoy loca. Ay, ¿por qué tú disparas? Ah, ¿qué? No puedo disparar yo. ¿Por qué no te hagamos los patos? Yo acabo de saber ni qué hacen. Te dan dinero. Ah. No, aparte no es mi celular, así que no me importan. Allá arriba. Recarga. ¿Qué trabajo te cuesta matar a los demás cerquitas? No, aparte. No, aparte. Yo creo que voy a perder. No es otro juego. Ah, no. Ya gané. No, ya para qué. No, ya para yo voy a perder. Ya, tú juegas. Y yo ya voy a ganar. ¿Sabes lo que está en la ancianita? No. Ay, madre. Yo quería que me dices aquí. Bueno, voy a estar jugando fuera de cámara para comprar más de estas cosas, para armarme y matar a la tuzota esa. Tuzota grandota. Esta tuzota. Bueno, espero que les haya gustado un montón. Despídete, Andrea. Adiós y gracias por ver.